El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ha asegurado que retornar a una cuarentena rígida no es viable debido a las consecuencias económicas que esto podría conllevar. Ha pedido a la población protegerse del virus y con eso proteger al prójimo. La cuarentena rígida para la tranquilidad de todo el pueblo boliviano. No vamos a ir por esa línea de la cuarentena rígida. Por favor, más bien pedimos a todo el pueblo boliviano, tengamos los cuidados necesarios. Ya pasamos por la primera ola de contagios. Ya sabemos cómo podemos inmediatamente reaccionar ante un contagio de COVID. Entonces, hermanas y hermanos bolivianos, de verdad, quiero pedirles que nos cuidemos. Primero yo mismo para cuidar a mi prójimo de mi lado. Entonces es importante, porque si vamos a ir por la cuarentena rígida nuevamente en cesano en nuestras casas, definitivamente vamos a tener serios problemas, especialmente económicos y sociales. Por eso es que no está todavía establecido eso y queremos que el pueblo boliviano más bien nos ayude en todo esto.